¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con tu mamá? Cuando me hizo pizza. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con tu mamá? Que... Firmaste Civil Dollar City. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con tu mamá? Cuando miro películas con ella. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con tu mamá? Cuando me vas a comprar a cine en mano. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con tu mamá? Ve a la verga. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con tu mamá? Go to David Buster's. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con tu mamá? Yo recuerdo que un día, o varias veces, salimos con mi mamá a caminar. cuando estábamos libres, y me gustó caminar por varias horas cerca de mi casa, y hablamos de muchas cosas, me dio consejos, y me gustó mucho, y siempre lo hacemos cada vez que podemos. ¿Qué es una experiencia hermosa con tu mamá? La experiencia más hermosa ha sido el tiempo que hemos pasado con mi nieta, sus abuelos, y cualquier cosa que hacemos, si puedes ir a ir a ir aھی o illusionado o tocar, irnos volviendo, o si te desee a orificWS, muchas cosasride , Gracias.